No puede ser, Maite, no puede ser mi mamá Maite, no puede ser mi mamá, no puede ser, no puede ser No puede ser Richard, necesito verte No, no me importa tu papá, no me importa nada Puedes o no, te veo donde siempre ¿Para qué no citó el licenciado? ¿Ya solucionó lo de la herencia? Todavía no, es un proceso largo que lleva algo de tiempo Pues entonces no sé qué hace aquí cuando debería de estar en los juzgados arreglando todo este asunto ¡Ay, ya! Magui, déjalo hablar, por favor Tú no te metas, escuincla babosa No está mi mamá para defenderte ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¡Ándale! Atrévete a ponerme una mano encima ¡Ya, ya, ya, por favor, las dos, tranquilas! Tú no deberías de estar aquí, tú no eres nadie en este asunto Yo sí soy y mucho, llevamos los mismos apellidos Por lo tanto, te callas y dejas hablar al licenciado O te juro que te callo de un golpe en la boca ¡No, porque no te... ¡Ya! Eso, hermanita Quieta Continúe, licenciado Sus padres tienen una cuenta en el banco Cuenta que yo mismo manejo No hay un testamento Pero sí hay una indicación clara y precisa de doña Aurora Que al morir ella, el dinero que hay en esta cuenta Se dividiera entre las tres Como un fideicomiso Por lo tanto, en lo que se solucionan los bienes de sus padres La cantidad que les corresponde de ese dinero Hoy mismo se las voy a entregar ¿Y por qué no nos dijo esto la vez pasada? Porque no me dejó terminar, Margarita Me corrió, ¿lo recuerdan? Esperé que las cosas se calmaran entre ustedes Pero veo que la situación continúa igual Si doña Aurora las viera así, enfrentadas como enemigas Se volvería a morir Nadie se muere dos veces Y mi mamá ya se murió Dios la tenga en su gloria ¿Sabe qué? Le doy mi número de cuenta para que hoy mismo me haga la transferencia Y solo le aclaro una cosa Esto de dividirlo entre las tres Solamente lo voy a dejar Porque es una indicación de mi mamá Pero no lo permitiré la repartición de bienes Porque ahí sí no hay indicación alguna Y mucho menos un testamento Y si ya fue todo lo que tenía que decirnos Se puede ir Buen día, abogado Con permiso ¿Todas esas cosas le dice el joven? Sí, es un lindo Ay, mi amor No me estaré con él Es súper divertido No, pues sí ¿Y qué vas a querer de postre, mi niña? Una crepa con cajeta Helado Fresas Plátano Y ponle chispas de chocolate Buenas tardes, Natalia Pues no hacete que tengan de buenas cuando estás tú, ¿eh? Aparte, ¿vienes a comer cuando yo lo estoy haciendo? Ya margaste mi comida Por favor, dile a Martina que ya no prepare mi crepa Ya no prepares nada, Martina Porque de nuevo se agarraron del chongo la señorita Maite y Natalia Tú sabías de este oscuro secreto, ¿verdad? Sí Toda mi vida he trabajado con esta familia Que al paso de los años se volvió mi familia Me duele ver todo lo que está pasando Me duele ver cómo la niña Maite Sufre porque dejó su vida para estar con su hija Pobre, nunca ha sido feliz Sí, Martina No sabes cuánto me duele lo que está pasando con mi hija y conmigo Primero ocultarle la verdad Verla crecer sin poderla abrazar, besar y educar Y ahora que sabe que soy su mamá Me odia Ay, mi niña Ya es tiempo de que seas feliz Sí, ya es tiempo Y para lograrlo Debo ganarme el amor de mi hija No sé cómo Pero me lo voy a ganar, Martina Yo sé que sí, mi amor ¿Se te antoja otro cafecito? Tengo mucho coraje No sé ni lo que en verdad siento Odio a todos, odio a todo el mundo Ya, tranquila A ti lo que te falta es salir Vamos por unos buenos shots y ponernos hasta el moco Sí, necesito salir Necesito desconectarme de todo Al fin y al cabo, la na tengo Hoy el licenciado me depositó dinero a una cuenta que tenía mis papás Así que, vámonos Vamos Ay, qué bueno que llegas, Natalia Me tenías muy preocupada Ay, pues no tienes por qué preocuparte por mí, ¿eh? ¿Tienes borracha, mi amor? Ay, sí Eso es algo que a ti no te importa No eres nadie para decirme qué hacer y qué no hacer No eres mi mamá No lo eres No, 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 no A ver Fíjate que sí lo soy Madre es quien cría y no quien engendra ¿Ya se te olvidó que me regalaste a tus padres? Una madre no regala a sus hijos Tú no eres mi mamá Y nunca lo vuelvas a decir Vimos una película súper romántica ¿Y hubo besos? Sí, muchos, muchos, muchos Hola, Natalia Buenos días Pues no sé qué tengan de buenos cuando estás tú, ¿eh? ¿No vas a ir al colegio de nuevo? A ver, hace varios días que no vas Bueno, al principio no te dije nada Porque estábamos de luto y muy tristes Pero bueno, ya es tiempo de que regreses Pues no, no voy a regresar nunca más Y deja de molestarme con lo mismo de siempre Déjame hacer mi vida como yo quiera Estoy harta de ti ¡Harta! Ah, ¿y te digo algo? Voy a salir otra vez al antro Y voy a regresar borrachísima Así que evita esperarme la sala como fantasma No eres mi mamá No lo eres y nunca lo vas a hacer Todavía no hay una resolución satisfactoria, señoritas ¿Cómo de que no, abogado? Ya me gasté el dinero que nos depositó Necesito que me dé lo que me corresponde No es por mí, es por mis hijos Son muchos los gastos que tengo que cubrir ¿Tu marido, Ernestito? ¿Qué gastos cubre? Ese dinero es para mis hijos, abogado Por eso es que lo presiono, no por mí Maguitina Los gastos de las tres son muchos Y todas necesitamos de ese dinero ¡Gracias! ¿Qué gastos cubre? ¿Qué gastos cubre? ¿Qué gastos cubre? ¿Qué gastos cubre? Ese dinero es para mis hijos, abogado Por eso es que lo presiono, no por mí Magui tiene razón Los gastos de las tres son muchos Y todas necesitamos de ese dinero, licenciado ¿Las tres? No, no son tres Somos dos Esta es tu hija y no le corresponde nada A ver, yo estoy dispuesta a ceder un porcentaje de mi parte Es mi hija Siempre te he querido Durante muchos años no dije nada Pero el amor de madre siempre lo tuve Licenciado, si es necesario, mi parte la divide entre dos Es que sí que eres tonta, Maite Esta no te va a agradecer nada de lo que haces por ella Yo no voy a ceder nada Los bienes se dividen entre dos Nadie me quita lo que es mío y menos esta Margarita, siento mucho decirle que la única verdad jurídica es que Natalia es hija de tus papás Así como lo son ustedes dos Porque está registrada como hija legítima Así que te guste o no, vas a tener que compartir los bienes con ella ¿Es en serio? Sí Bueno, ¿y cuándo me va a dar mi parte? En cuanto termine el juicio de sucesión, hasta entonces Y que te quede claro que se dividen entre tres, es la ley Con permiso, tengo cosas que hacer Lo acompaño, licenciado Adelante Le gané la tabla de Maggie, le gané Al fin los bienes de mis papás se van a repartir entre las tres Esto hay que festejarlo Ay, sí, al fin que ya no voy a ir a la escuela Vamos por unos shots Vamos, vamos, vamos Otra vez vienes borracha Sí, ¿y? A ver No, nada Solo te estoy esperando para decirte que fui al colegio para hablar con la directora No te va a dar de baja, te va a esperar a principios de mes Ay, ternurita ¿Quieres actuar como mamá? Ay, cosita Natalia, ¿qué hace Richard con esas maletas? Como esta es mi casa también y Richard se pelea con su papá, lo traje a vivir conmigo Bueno Permiso Richard, sé que estás muy cómodo, pero ¿te podría pedir que bajes los pies de la mesa? No, no lo voy a hacer, ¿cómo la ves? Bueno, por lo menos podrías dejar de tirar basura en el sillón, por favor No, tampoco, ¿cómo la ves? Y entre más me digas que lo deje de hacer, más lo voy a hacer ¿Cómo la ves? Si me traes más cacahuates, porfa Déjame abrazarte No, quítate Déjame abrazarte Quítate Por favor, déjame abrazarte ¡Que te quites! O sea, ¿qué te pasa, eh? No te voy a permitir que trates así a Natalia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? Tú ni te metas vieja metiche, que ni su mamá eres No, sí, sí lo soy Así que deja de tratarlas, ni A mí también me gusta venir a la casita de muñecas cuando necesito pensar Quiero estar sola, déjame Te entiendo A veces necesitamos estar solos para encontrar respuestas Y si tú lo que estás pensando es en el comportamiento de Richard Sí, sí es muy violento contigo Y no puedes permitirlo Por más que lo ames Una primera agresión abre la puerta a más violencia Si yo vuelvo a ver que Richard te hace lo que te hizo No voy a dudar en correrlo de la casa A ver, nadie pidió tu opinión Siempre arruinas mis momentos Ah, te digo Si tú lo corres de esta casa, te juro que yo me voy Para siempre Gracias por venir Necesito de tu ayuda ¿Qué pasa? Es Natalia Trajo a vivir a su novio desde hace un mes aquí a la casa ¿Qué? ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque sé lo que sientes por mi hija Pero necesito que me des tu opinión He visto varias veces que Richard la trata mal En la mañana vi como la aventó cuando ella trató de abrazarlo Hablé con Natalia Y le advertí que lo correría si lo volví a hacer Ella me dijo que si yo lo hacía, ella también se iba de la casa con él Voy a hablar con ella Digo que no la soporto, pero sabes que no es así Es mi sobrina Y aunque me haga enojar y según yo la odie por todas las cosas que me hace La quiero ¿Está ya? Sí, listo Hola ¿Te piensas quedar a dormir aquí o qué? ¿Qué quieres? Entre nosotras nos podemos pelear Y puede parecer que nos odiamos Pero que alguien más quiera lastimarte, eso no lo voy a permitir Mira, Ernestito es pobre, pero me ama y me cuida Puede que Richard tenga mucho dinero Pero es un grosero, pedante Sabes que trata muy mal a Maite y a las muchachas, ¿verdad? Tú puedes ser todo lo grosera que quieras conmigo Pero ese hombre no va a dejar de maltratarte Si ya se lo permitiste una vez Lo mismo me dijo Maite Que no tienen otra cosa más importante que decirme Mi vida es mi vida Déjenme hacerla como yo quiero Dime por qué no has querido ir a tu recámara todo el día Sabes muy bien que lo que tu mamá y yo te decimos es verdad Maite no es mi mamá ¿Dónde estabas? En la casa de muñecas Mira, Richard, lo he pensado muy bien y te amo Eres el amor de mi vida, pero no voy a permitir que me pegues Así que, o me respetas o... ¿O qué? Tú a mí no me mandas Yo soy el hombre, tú la vieja Así que te calmas y me obedeces ¿Qué te pasa? Deja a mi hija de mi hija Pero te largas de esta casa ahorita, ¡te largas! Tú no eres nadie para correrme También a ti te voy a enseñar quién manda en esta casa Si una vez aprendas a respetarme ¡Deja a mi hija de mi hija! ¡Lárgate, déjanos en esta casa! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Deja a mi hermana! ¡No! ¡No, Mau! ¡La mataste, la mataste, la mataste, la mataste! ¡Maite! ¡Maite, no! ¡Maite! ¡Maite! ¡Maite, no, por favor! ¡Maite, no! ¡Maite, por favor, no! ¡No, Maite, por favor! ¡Por favor, no, Maite! ¡Maite, por favor, no! Todo esto es mi culpa 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 Valle Con lo que ya llegaste Ustedes no se preocupen por nada Yo me encargo de todo en el hospital ¿Familiares de la señora Maite? Somos nosotros, doctor ¿Cómo está mi hermana? La operación fue un éxito Logramos salvar el pulmón Que colapsó al romperse una costilla Su hermana está bien Permítame Gracias Gracias, doctor Pide un deseo y apaga las velas Miguel, Sonia Ayúdenme a apagar las velas Una Dos Tres ¡Bravo! Y como regalo de cumpleaños para Natalia Y bueno, también es un regalo para ustedes dos Es que ya terminó el juicio Las tres podrán tener su dinero la próxima semana Muchas gracias, licenciado Salgado No hay de qué Con todo respeto, Maite Tú sabes que siempre me has gustado Y aprovechando que aquí están todas las personas a las que más amas Me gustaría invitarte, no sé, a un café, a cenar No sé Me gustaría salir contigo Sí Siempre he pensado que eres hermosa Andrés Sí Claro que sí Me encantaría salir contigo Vaya, vaya, ¿eh? ¿Cuántos secretos hay en esta casa? Te mereces ser feliz Se lo merecen los dos Los felicito Maggie Si quieres puedo ceerte mi parte Yo solo quiero estudiar Me quedaría con algo, pero lo demás te lo cedo No, Natalia, de ninguna manera Lo que me corresponde es mucho Alcanza para todas Esa es tu parte Las tres hermanas obtuvimos partes iguales Bueno, que no vamos a partir el pastel Vamos a comer Pide un deseo Yo voy partiendo la gelatina Ok Eh A ver, ¿qué tiene gelatina? Señora, yo me llevo esto y le traigo un café Gracias Maite Dime ¿Crees que Que te pueda decir Mamá Sí Si quieres, sí No sabes cuánto tiempo he esperado a que me lo digas Te quedó delicioso el pastel y la gelatina Mamá Te quiero muchísimo, mamá Gracias Te quiero más Mucho más El amor hacia los hijos es el amor más grande y puro que puede existir en la vida Por un hijo, una madre o un padre hace por su bienestar lo que sea A veces el destino nos juega rudo Nos da dolores, sufrimientos y llanto Y es cuando uno más debe de luchar por su felicidad En mi familia había un secreto Pero ahora la vida colocó las piezas en su sitio Y mi hija me dice mamá Por lo tanto, en casa dejamos de ser tres hermanas ¡Fátiz al Goodness! ¡Fátiz! 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 ¡Gracias!